Que onda gente, espero estar muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11, esta vez en la cripta ya que es el evento 5 de la cripta, el quinto evento Ya saben que estos eventos es que ponen una orbe de oro de crónica durante 24 horas, esto solamente se va a poder obtener hoy 11 de septiembre de 2019 Ya mañana 12 de septiembre ya no se va a poder obtener esta orbe, así que tienen que ir hoy para obtener su orbe, tienen que meterse a la cripta hoy para obtener su orbe Si lo haces mañana ya no va a estar y pues el video prácticamente pues ya habrá hecho su función Ahora si les voy a enseñar la ubicación de esta orbe que es en la cueva de las arañas y nos va a dar cosas para Noob Saibot Nos va a dar la máscara clásica de Noob Saibot que tal vez algunos de ustedes piensen, los que vieron el traje ninja Tenemos que primero llegar al trono de Goro y después ir a la izquierda, tenemos que ir, vean Tenemos que ir a la parte de la derecha donde se ve el insecto, ahí tenemos que ir nosotros Así que bueno, vamos Estamos en el comedor, esta no tiene nada que ver, esta va a ser extra en el video, estas son de las que si cobran Las otras son gratis pero solamente duran un día Esto no se que me vaya a dar De Frost, de Cotal o que hay nada malo Llegamos al comedor Y nos vamos a la izquierda Y llegamos a las trampas, tenemos que superar primero las trampas Antes de cualquier cosa Vámonos Muy bien Ahora que ya superamos las trampas Ponemos el... es a la derecha pero igual ponemos el mapa para que vean Estamos en la parte de la derecha del mapa, pueden ver el punto amarillo Y tenemos que movernos hacia la derecha otra vez, que es por acá Les digo, nos dan la máscara clásica Noob Saibot y un traje A diferencia de... a lo mejor según ustedes pueden pensar que es la máscara clásica Pues para el traje clásico que metieron, el ninja clásico No, esa máscara ya la tenemos, esa máscara de ninja clásico ya la tenemos Esta es la máscara clásica de Noob Saibot que hace referencia a la máscara... Ya saben, estas arañas las tenemos que matar de un golpe Que es como la máscara de Noob Saibot de Mortal Kombat 7, de Mortal Kombat 9, de Mortal Kombat 6 y todos esos mortal La máscara... pues del... cuando recién salió Noob Saibot que tenía la misma máscara que los demás ninjas, ¿no? En fin, aquí está la... la orbe Nada más que no quiero que haya ninguna araña que me vaya a matar por aquí Ahí viene Aquí la tenemos Está justamente enfrente de lo que sería el insecto... no sé si está muerto o no Está aquí Órale Y la tomamos Y nos va a dar cosas, como les digo, para Noob Saibot Vamos a ver Esperan Skin de Noob Saibot, terror de medianoche Noob Saibot clásico Creo que me voy a morir Sí Ya no alcancé a quitarlo Ya saben cómo es esto Si te quedas... si te quedas mucho tiempo parado en esta parte, llegan las arañas y te matan Pero, como vieron, es un... es un camino muy, muy sencillo de hacer De hecho, lo voy a hacer otra vez, nada más para que... lo voy a hacer de regreso Nada más para que lo vean, estamos en la cueva de las arañas De igual manera, yo creo que ya saben llegar a la cueva de las arañas ustedes Vamos de regreso Ahí están las trampas No andan haciendo sus cosas Muy bien Una vez que ya cruzamos las trampas Ya vamos al comedor de... de Goro Cruzamos el comedor Esto es muy sencillo, la verdad es muy sencillo de llegar Simplemente bajamos a lo que serían los... los aposentos de Goro Llegamos a donde está el trono Nos vamos primero hacia la izquierda del comedor Luego hasta el comedor donde está la mesa Luego a la izquierda Cruzamos las trampas, luego a la derecha y llegamos, ¿no? De igual manera aquí está, como pueden ver Si lo vemos de frente, sería izquierda Luego vamos hasta la mesa Izquierda hacia la mesa Llegamos, pasamos las trampas Y luego es hacia la derecha Y seguimos el camino Está muy, muy sencillo de llegar Nos dan cosas de Noob Saibot Que yo lo agradezco mucho Porque es el personaje que más quiere de sus cosas Así que nada gente Espero les haya gustado el video Les haya servido Sobre todo Ya saben que este orbe Solamente lo pueden agarrar Hoy, 11 de septiembre de 2019 Así funcionan los eventos de la cripta Y nada Espero les haya gustado Ya saben que si les gusta Me pueden seguir en las redes sociales Están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales O en los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Me pueden seguir en twitch.tv De a un azul fey O donde hago stream de varios juegos Nos vemos en otro evento Y en otro video Adiós Adiós